¿Cómo es el paladar de los argentinos? ¿Por qué comemos lo que comemos? Detrás de cada plato hay una historia. Detrás de cada sabor, una tradición. ¿Cómo nos alimentamos? Buscando el ADN de la comida argentina. Nuestro ADN gastronómico no solo se compone de comidas, sino también de tradiciones y rituales. Las empanaditas calientes que queman los dientes, las pastas del domingo, la pizza con amigos. Hoy vamos a hablar de esas comidas con harina que llevamos en el corazón. Los argentinos, con datos del año 2011, estamos consumiendo alrededor de 95 kilos de harina. Está dentro de los países que más consumen harina, seguramente por un tema de educación y de nuestros antepasados europeos. El 80% queda en el mercado interno y el 20% se exporta. ¿Qué nos aportan las harinas? Las harinas nos aportan más bien energía. Por eso, generalmente, cuando uno va a hacer un deporte, se aconseja que cuatro horas o dos horas antes ingiera algún hidrato de carbono o alguna harina porque nos va a dar la energía para poder hacer esa actividad. Las empanadas de la antigua Persia llegaron a nuestras tierras con los españoles. En todas las provincias hay una larguísima tradición, distintos sabores y formas de prepararlas. Viajamos a Famayá, la capital nacional de la empanada. La historia de la empanada, podríamos decir que empieza con el mismo pueblo. Una señora que se llamaba la Merenciana empezó a hacer las empanadas casi en pleno centro de Famayá, en la villa de aquel entonces. ¿Qué significa la empanada para vos? Satisfacción porque las hago yo con mucha satisfacción y cuando el cliente viene a degustar las empanadas, también siente satisfacción porque les gusta. Y qué sabor, qué color, ¿no? La masa tiene mucho que ver también con la empanada. Cómo prepararla, no pasarse de sal y de la grasa a su punto. Prueba un bocadito de esto y le cambia hasta que adentra el sentimiento. Y con el tiempo, Famayá fue creciendo gracias a la empanada. Sin duda. Jamás pensé vivir de mis empanadas. Es nuestro representante en todo el país. Comer pizza es un ritual especial para los argentinos. Comemos pizza en los cumpleaños, en las reuniones con amigos. Cuando celebramos, hay pizza. La historia de la llegada de la pizza a la Argentina es casi la historia de la Argentina moderna. Me gusta porque es una pizza a la Argentina, antiguo. La calidad de la harina, del queso, de todo. Es un punto de encuentro para los amigos. Los inmigrantes que llegaron entre el último tercio del siglo XIX, pero fundamentalmente en las primeras dos décadas del siglo XX, eran italianos. Trajeron consigo su culinaria. Y en el centro de esa culinaria, la primer pizzería es en la boca. Las pizzerías argentinas tienen cientos de recetas y sabores. Vamos a conocer las cinco pizzas más populares del país. Me gustó la pizzería Guerrillo. Y estos son... ¡El papá de la pizza! En el puesto número cinco, la pizza calabresa. No saben lo buena de esta. El de puestos cuatro, la Arapolitana, chicos. Aprovecho, eh. Y en el puesto número tres, sale una fugaceta a la mesa cuatro. Puesto número dos, especial guerrillo, jamón y borrón. Hola, ¿me das un puesto número uno? Especial de muzarella. Un caramelo de queso, nene, para casa. Con sus pros y con sus contras, la harina es esencial para nosotros. ¿Cómo fue que las empanadas se volvieron indispensables en las pizzerías? La empanada porteña nace como consecuencia de la gran revolución social que implicó el peronismo. Las grandes corrientes migratorias internas de clase trabajadora provocan, entre otros fenómenos, la gran afluencia a los grandes centros urbanos. Esos trabajadores, entre otros campos de la producción y el trabajo, se incorporaron a la gastronomía. Y ahí nace lo que yo llamo la empanada de pizzería, la empanada porteña, o dicho de otro modo, la empanada peronista. Amamos la pizza y las empanadas, pero nuestro corazón también tiene lugar para las pastas. Los argentinos consumimos casi nueve kilos al año. Los gnocchis se celebran los 29 y los ravioles se ganaron los domingos. Pero los fideos batallan todos los días. ¿Cómo es el camino de los fideos secos? Se mezcla harina, huevo, aceite y conservantes. La pasta va a una máquina moldeadora y los fideos toman forma. Se secan, se enfrían, se empaquetan y se distribuyen en supermercados y almacenes. Todo eso pasó antes de que usted ponga a hervir el agua. ¿Es perjudicial el consumo excesivo de harinas? La masa de la pizza no es tan perjudicial, pero sí el tema de los agregados. Los quesos, los vegetales como por ejemplo las cebollas fritas. Y ahí está el problema. Uno podría comer pizza una vez por semana sin problema. Depende del tamaño corporal de cada uno, de dos a cuatro porciones. Sin sobrepasar la cantidad de colesterol que tiene que comer, digamos, en promedio diario. En el caso de las empanadas, la masa tiene más cantidad de manteca, igual que la de la tarta. Produce más riesgo cardiovascular porque tiene mayor cantidad de grasas saturadas, que son las que llamamos grasas malas. Pero la mayoría de la población argentina abusa de las harinas en general y las pastas. Con amigos o en familia, con vino tinto o con cerveza, celebremos por las costumbres argentinas. Empanadas, pizza y pastas para todo el mundo. ¿Cómo nos alimentamos? Buscando el ADN de la comida argentina.